¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toda te la encajo, cabrón! Vengo fluyendo, todo lento, no me arrepiento en la composición. Me ha tocado contra el sacro, mejor vete al backstage me la chupa y te evitas pasar un mal rato. No existe trato, baby, eh. Respuestas bien, ya se sobreentiende, eh. El Donald está nula y estás tan moreno que parece que se ha encerrado en un sitio para rayos uva. 10 segundos. Me da una altametralla, te faltan agallas. Es el sacro el que se ha quedado dormido en la playa. No tiene barba y nació de penalti. Tiene menos barba que el chochito de una Barbie. ¡Dale! Yo. Dicen que eres el Donald, se emociona cuando le dan el muñeco en el McDonald. Ja, mira, mentecato. Oye, para mí el Donald siempre ha sido un pato y yo lo repito, mira, chico, estate al loro, pero si tú eres un pato, vas a cerrar el pico. Tú ya lo sabes, tío, voy con recelo. Yo el del espazo, tú el que aguantas el pelo. ¡Ah! Mira, tío, él no te atarda. Resulta que hasta las putas le dan la espalda. Va. Eres el Donald. Estoy en tu zona. Para mí solo eres un pintamona. Yo. ¿Qué pasa? Hey. Luchas. Te ha salido la cara. Y yo tengo mucha. Yo. Te lo digo que mi estilo es abismal. El peinado de march no se puede hacer en la vida real. 10 segundos. Ah, mira, este decae. Es tonto, se echa gomina, pero el pelo se le cae. Se le cae y yo giro cual vinilo. El pelo se le cae y también su estilo. Dale. Dale. Hombre. Este es el Donald. Él no te presume de nombre. Yo no lo sé, tío, si has crecido. Pero al que tiene nombre se lo va a follar un desconocido. Hijo de puta, yo soy sacro. Estoy en Granada. No pasa nada. Yo te masacro. Mira, Donald, no te escondas. ¿Qué te queda? Me llaman Alcaeda, tío, porque soy la bomba. Espera. La moneda se te cae. Hermano, la repito, tío. Tu estilo se cae. Yo te lo digo. Ey. Renacuajo. Tu un cabeza de serie y te la arranco de cuajo. Ey. Mira, Monolito. Me ha tocado contra un niño mongolito. Ja. Yo. Qué cabrón. Deberían haber hecho un grupo de diversificación. Hijo de puta. Ey. El estilazo. Ahora te la juegas. Te meto un guantazo. Je. Mira, el público se mueve. 10 segundos. Hermano, te has quedado en el 2009. Ja. Mira, mejor te callas. Este tío ya está acabado en las batallas. Yo. Me lo follo. Está acabado en las batallas. Yo voy a ser el tica de su hoyo. Tiempo. Te quiero. Dale. Vamos. Vamos a alejar el primero, que se motive y se crea que pase. Y luego le damos serio. Venga. Mira. Yo. Ah, ah. Mira. En serio, gilipollas. Yo voy a por ti. Hablo del McDonald's y te destrozo porque eres mi Happy Meal. En serio, tú quieres hacerlo. Te callo. Habla de Roland McDonald's porque tengo la polla así rizado. Vengo improvisando. Yo no te callo. ¿Qué haces esas cosas? A mí no me gana. Gafas te faltan. Wingald y herediosa. En serio, quieres rapear. Dices que es un fiera. Su estilo es una mierda y por eso esta noche yo tiro de la cadena. No te desmelenes conmigo. Tú dices que vas a ganarme saco. Mi instinto asesino es. En serio, eres el lacro. Menudo payaso. Me estoy rayando tela pero en verdad no te la encajo. Ahora quieres que me ponga en serio porque sé que mi estilo te gusta. El Donald no muere. El Donald está más vivo que nunca. A ti te parto en la batalla. Estamos en la copera y tu estilo no coopera nada. Tengo criterio. Estás pendiente. Estás dependiente de mi ingenio. Así que yo tengo licrerio, iniciativa. Que vas a ganar. Allí está la salida. Vamos Granada. What is what we got? Donald!